¿Qué tal Pablo? ¿Cómo va la cosa? Bien, bueno, aquí, ¿no? Siguiendo el minuto a minuto de la información y esto que tanto se ha hablado a lo largo de la semana, tantas veces desmentido, finalmente se confirma y esperando anuncios que tengan que ver ya si se confirma el reemplazo, ¿no? Sí, yo daría como un hecho, si me lo permiten, le sacaría el potencial. Hernán Lacusa va a ser el Ministro de Economía de Nación que va a reemplazar a Nicolás Dujovne. Hasta este momento, como todos ustedes saben, se desempeñaba como Ministro de Economía de María Eugenia Vidal, Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Había sido en su momento, si ustedes recuerdan, el encargado de enfrentarse a Kicillof por las discusiones económicas cuando arrancó la campaña en la Provincia de Buenos Aires. Esto lo hablamos, recuerdo que lo hablamos el viernes en mi canal y también en la radio con Pablo Dugan, diciendo que era muy difícil pensar que en la próxima apertura de los mercados Nicolás Dujovne seguiría siendo el Ministro de Hacienda. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. El primero, por una cuestión lógica, que el oficialismo perdió una elección de una manera muy categórica, y el argumento central es la economía de los argumentos por esa derrota. Y después, porque la información que teníamos es que esto había ocurrido el mismo domingo. No solamente fue Rogelio Frigelio el que le presentó la renuncia, sino que también el propio Ministro había manifestado la voluntad de alejarse. Macri, a ambos y a otros dirigentes que habían puesto su cargo a disposición, les dijo, no, no es momento de hacer cambios, hay que esperar un poco. Iván, esto que contaste, lo que yo comentaba hace un rato, que cuando el presidente había terminado de hablar allí en Costa Salguero, cuando estábamos esperando que pensábamos que salía, llegaron dos ministros volando con los vehículos. Bueno, primero fue Frigelio y a las cinco minutos llegó Dujovne. Es ahí donde ya se empezó, claro, se empezó a cocinar esta situación y esta movida. Llamó mucho la atención ese movimiento, y claramente se empezó a confirmar con las desmentidas a lo largo de la semana, ¿no? Porque además no se lo había visto, claramente, en la reunión de gabinete ampliado. Si bien allí estuvo en Olivos con Marcos Peña, porque claramente estuvo allí, se lo vio salir, esta situación ya prácticamente estaba definida.